Muchísimas gracias por asistir a esta exposición, Inexperada Extrañeza. Yo soy Ignacio Salazar y tengo la gran oportunidad de poder charlar brevemente contigo. Esta exposición comprende alrededor de 30 pinturas realizadas en los últimos 13 años y son pinturas, son obras que se han ido desarrollando a través de mi devenir como pintor, del proceso como pintor que he estado teniendo. Hay, digamos, tres aspectos que me atrevería yo a decirte que son considerablemente relevantes para mí. La parte técnica, cómo están hechas estas piezas, tal vez en esta parte te interese alguna de las calidades o alguna de las superficies de cómo están hechas, cómo las voy construyendo técnicamente. Mi técnica es una serie de técnicas, un ensamblaje, una mezcla de técnicas de diferentes siglos y de diferentes épocas que las fusiono, las mezclo y trato de que salga una pintura técnicamente muy bien pintada, muy bien hecha. Un segundo aspecto que me parece relevante también o que me gusta mucho es la composición. La composición, fíjate que componer es como arreglar la existencia de algo o tratar de ordenar la existencia de algo. La composición es un universo de cosas que todos cotidianamente estamos haciendo. Al tratar de componer nuestra vida, a veces la componemos bien, a veces hacemos un desastre de nuestra propia vida, o sea, se vuelve una composición mala. Fíjate, me interesa por ejemplo el color en la pintura, los colores, verás que hay una serie de referencias que se van repitiendo a veces de color. Me interesa el espacio, me interesa el ritmo, me interesa la escala, o sea, el tamaño de las piezas, movimiento, la textura, muchas cosas que comprenden lo que se llama composición. Y el tercer aspecto que me interesaría mucho también o que me interesa compartir contigo es la parte de qué quieren decir estas pinturas. No es lo que quieran decir, pero de qué se tratan estas pinturas. Te lo voy a decir de una manera como más o menos más coloquial y una manera como más platicada. Tratan de ver como con imágenes mentales. Tú tienes una mente en donde vas almacenando una serie de impresiones y de sucesos que a través de tus cinco sentidos, que realmente son seis, pero de esos cinco sentidos vamos percibiendo con esas cinco ventanas el mundo que nos rodea. Y entonces tratamos en esta exposición de darle un sentido a eso, a lo que se está haciendo, lo que significan las cosas. Entonces, pues, invitado, estás invitado y invitada a que podamos compartir esta muestra. Esta inesperada extrañeza es inesperada porque yo no me la esperaba y es extraña porque es extraño todo lo que nos va sucediendo cotidianamente y así vivimos, extrañándonos a veces a nosotros mismos. Muchísimas gracias y qué gusto conocerte.